Hola amigos soy Doglogan de regreso hoy trayéndoles este juego que se llama Futuropia un juego de Friedman Freeze distribuido por Stronghold Games donde como pueden ver es una caja gigantesca tanto que no me cabe aquí en la visibilidad de la cámara pero el juego está pesadito tiene sus complicaciones pero bueno Futuropia es un juego donde somos o estamos trabajando para ser unos flojos como que unos flojos Doglog el chiste del juego es hacer un departamento un complejo de apartamentos donde ya no tengamos que trabajar nuestros aquí trabajadores lo que quieren es no trabajar entonces tiene todos estos componentes todas estas instrucciones pero ahorita yo les voy a tratar de explicar de una manera lo más sencilla posible como es que se juega la manera básica porque todavía se puede mejorar el juego y aparte hay un modo experto pero bueno les digo de que trata bueno el chiste del juego es que vamos a ganar juntando puntos de victoria como conseguimos puntos de victoria bueno teniendo gente descansando en sus habitaciones es como vamos a ganar la mayor cantidad de los puntos de victoria y como ha sido bueno déjenme encuentro aquí está entonces es un juego para de 1 a 4 jugadores de 1 a 4 jugadores de 12 años en adelante toma aproximadamente 1 hora y media 2 horas dependiendo en solitario me tomo unos 40 45 minutos y bueno como se va a ganar puntos de victoria primero se va a revisar que lo que estás produciendo no te falte o te sobre gente después vamos a revisar los puntos de victoria ahora si el primero es cada persona que esté de floja descansando tranquilamente sin preocuparse son 5 puntos cada sobrante de lo que se produce va a ser un punto de victoria hay cuartos que puedes comprar y van a dar puntos de victoria cada préstamo que te quede al final del juego son 3 puntos negativos este juego lleva acciones estas acciones son las que nos van a permitir comprar personas, robots o generadores de energía o de comida al finalizar el juego cada uno que te sobre son 3 puntos de victoria y por último cada 10 artículos, piezas, recursos, dinero, etc se puede sumar 5 dineros y 5 comidas cada 10 es un punto de victoria por los dos lados es lo mismo que más contiene? bueno contiene lo que son habitaciones aquí tengo separado para conforme a los primeros con lo que se empieza cada jugador tenemos habitaciones que aquí nos dice cual es el costo cuanta energía requiere aquí se puede ver cuantas personas pueden estar tenemos generadores estos son generadores de comida este por ejemplo produce una comida este produce dos comidas y hay generadores de energía que son estos azules tenemos pues todos nuestros ahí visitantes personas que están en el condominio dinero de papel si así como lo ven es dinero de papel por más raro que les pueda parecer aún hay juegos que utilizan dinero de papel tenemos robots estos robots van a poder ponerse a trabajar para cubrir las necesidades tenemos muchas más habitaciones estos morados son la información no estos son los que ocupamos los amarillos que están por acá son para el modo avanzado y para el modo experto por allá van tenemos generadores tenemos nuestra tabla de dinero de recursos todos los recursos junto con los préstamos más generadores aquí hay de energía y de comida y bueno y estas son las acciones pues ahorita les explico como funcionan aquí hay más habitaciones se pueden comprar muchas muchas habitaciones y este es el modificador del mercado ahorita les explico como funciona déjenme lo acomodo aquí en la mesa de una manera que quepa y ahorita les explico como es que funciona les recuerdo que yo soy parte de Punchboard Media donde todos traemos algo diferente a la mesa Listo yo sé que se ve un poco confuso lo que está ahorita en la mesa todavía falta mucho de poner este es un juego euro del mismo que hizo Power Grid entonces es un euro sin suerte donde estamos trabajando para poder ponernos sus trabajadores a descansar que tenemos en la mesa ahorita bueno por allá tenemos robots y personas robots y personas el dinero lo vente por allá cada jugador va a comenzar con sus 5 acciones disponibles 5 acciones disponibles el dinero va a empezar este lado son 12 y este lado 13 porque es el que va de segundo vamos a tener un mercado ahorita el mercado aquí de gestos pero el mercado nada más esto y esto y el fluctuador del mercado porque los dejé ahí nada más para que vean que hay unos que dicen 3 jugadores 4 jugadores bueno nada más vamos a jugar ahorita con los de 2 porque es todo lo que tenemos en la mesa 2 jugadores si pongo 4 no completo no cabo uff horrible cada jugador va a tomar una acción y luego le va a pasar el turno al otro jugador tenemos 5 posibles acciones que son estos tiles que tenemos aquí uno nos va a permitir comprar un generador comprar de 0 a 1 generadores y después producir comida el otro que tenemos aquí nos va a permitir comprar de 1 a 5 personas bueno no comprar sino llamar a que vengan a nuestro condominio de 1 a 5 personas y van a consumir comida todos comenzamos con 3 comidas y 3 energías y podemos producir lo suficiente para mantener ahorita la el condominio justo perfecto produzco 3 comidas tengo 3 personas produzco 1 energía mi cuarto con los 3 habitaciones me cuesta 1 energía ok acá tengo comprar de 0 a 1 generadores de energía y producir energía y acá tengo de ir y conseguir robots de 1 a 3 gastar energía y este que este son los subsidios del gobierno agarramos dinero dependiendo de donde se encuentra el cubo rojo aquí en la tabla de los subsidios cada que se lleva a cabo la acción de los subsidios como con todos los demás se gira pero esto lo que hace de diferente es que una vez que se usa después de cobrar el dinero se mueve un espacio esta empieza aquí en el 12 que más tenemos bueno tenemos por acá lo que son los mercados tenemos los generadores de energía y generadores de alimento los generadores de energía tienen espacios como pueden ver en este espacio se ve una personita eso quiere decir que de estos dos espacios forzosamente en este tiene que haber una personita aquí puede ver un robot no pasa nada pero aquí una personita cuesta 6 pesos produce 4 energías este cuesta 7 pesos produce 5 energías igual ocupa una persona y lo que queramos otra persona un robot lo que sea una vez que se agoten entran los siguientes cuando se agote cualquiera por ejemplo si se agota este este pasa para este lado y se agrega el que sigue entonces el mercado se maneja izquierda y derecha que es lo que va a pasar bueno si se compra el de la derecha el precio va a subir para el lado derecho pero para el lado izquierdo el precio va a bajar una vez que se agotan todos los de la izquierda el precio se regresa hasta abajo de este lado igual si se compra el de la derecha el precio sube si se compra el de la izquierda no pasa nada pero si se agotan el precio baja hasta abajo entonces si solamente se compran del lado derecho el precio puede ir subiendo y subiendo y subiendo y subiendo con esta ficha además de 3 personas podemos comprar habitaciones para expandir nuestro condominio ok ya está lo básico ahora voy a dar uno o dos turnos a ver que tanto puedo avanzar para explicar cómo es que se funciona tratar de que sean 5 una vez de que se terminan todas las fichas se voltean nuevamente o sea una vez que ya gastaron todas sus acciones se van a voltear de nuevo pueden voltearlas antes de que se agoten y para ello van a tener que pagar recursos o dinero igual a la cantidad de las que restan boca arriba les comenté que también tenemos por acá lo que son estas fichas de 5 son préstamos que valen por 5 pesos esas nos van a ocasionar tener que pagar intereses y esas las vamos a agarrar siempre que no podamos completar pagar algo en las veces que lo jugamos en la tienda de Amicomi donde normalmente llevo los juegos nunca ocupamos uno de préstamos los terminamos usando para reemplazar energías o comida porque nos faltaba de tanto que estábamos produciendo el juego va a terminar de una de dos maneras o se revela el 15 de cualquiera de estos o un jugador tiene 25 personas viviendo en su condominio 25 así es como se comienza o como se juega bueno como les dije es una acción por jugador y luego el que sigue por ejemplo yo de este lado digo sabes que yo quiero utilizar el dinero el subsidio entonces muevo este para acá y voy a tomar 12 pesos del subsidio 10 11 y 12 el jugador de la izquierda que dice bueno sabes que yo voy a comprar un generador de alimento puede comprar 0 o 1 si compra 0 como quiera tiene que llevar a cabo la parte de abajo de generar que significa esto bueno lo voltea y va a comprar uno de estos dos el dice sabes que yo tengo 5 pesos con estos 5 pesos voy a comprar el generador de la derecha como compra el de la derecha este sube se agrega el que sigue y este él lo pone aquí en su condominio vamos a moverlo un poquito más para acá después de comprar que sigue forzosamente producir alimento entonces que va a hacer va a mover a este Juan para acá para que produzca si tienes uno sin personajes o incompleto de personajes por ejemplo estos que ocupan dos lo que va a pasar es que no van a producir ocupas tener a toda la fuerza ahí produciendo en este caso solamente es la comida entonces aquí tengo uno dos tres de comida que están produciendo el de la energía no me importa ahorita no estoy produciendo energía entonces gano uno dos tres cuatro cinco seis comidas voy a mi bolsita y agarro seis comidas ok que sigue bueno jugador de la derecha que vas a hacer muy bien yo lo que voy a hacer es que voy a comprar un generador de energía ah muy bien y cual vas a comprar bueno voy a comprar este de siete voy a pagar mi siete y voy a comprar este de acá este se sube uno este lo agrego aquí a mi condominio y muevo dos personas para acá para que trabajen se agrega el que sigue y que pasa ahora bueno ahora se produce energía produzco uno y cinco seis energías les repito en este momento no me importa tener gente produciendo comida porque estoy produciendo comida entonces aquí se agregan seis energías sigue el jugador de la izquierda que vas a hacer el jugador de la izquierda muy bien yo voy a como tengo mucha comida traer personas para acá puedo traer de una a cinco personas y al mismo tiempo puedo tomar alguno de los cuartos y comprarlo en este a diferencia de los generadores de energía lo que son los cuartos puedes agarrar el que quieras que esté disponible solamente recordar cómo estás jugando normalmente se juega con el lado a pero también se puede jugar con el lado b el lado b pues le da una diferencia al juego y qué más bueno hay que fijarse además que si sean para la cantidad de jugadores que estamos ahorita en la mesa entonces se le dice sabes que yo voy a comprar este aunque aquí estorbe en la mesa no me importa me cuesta dos pesos pero voy a tener cuatro espacios entonces él pone este aquí y dice me voy a traer mis cinco trabajadores tres cuatro cinco y los voy a asignar a que trabajen los que trabajan y a que descansen los que puedan descansar máximo puedes tener espacios o cuartos para hasta cinco más de los personajes que tienes puedes comprar cualquier cantidad de cuartos ahorita pero máximo puedes tener cinco espacios de tu condominio sin ocupar ahorita tengo un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once personas y tengo dos, cuatro, seis, siete cuartos entonces tengo cuatro pendientes por meter a un cuarto entonces puedo tener todavía nueve espacios más o sea puedo tener cinco espacios donde no pueda meter personas o sea personas ahí sobrando pero bueno ya traje y ahora cuento cuántas tengo dos, cuatro, seis, ocho personas tengo que pagar cinco, seis, siete, ocho comidas y las echo por allá ok del lado derecho ¿qué vamos a hacer? bien yo voy a traer robots puedo traer de uno a tres y después voy a pagar energía entonces él dice me voy a traer los tres de una vez para que se pongan a trabajar voy a poner uno a trabajar aquí uno a trabajar acá y otro a trabajar acá voy a mandar a esa persona a descansar muy bien perfecto fueron tres entonces vamos a revisar cuánta energía hay que pagar hay que pagar uno dos tres cuatro cada robot te cuesta una energía entonces pago estos cinco y me regresan una energía de cambio muy bien ¿qué sigue? muy bien el jugador de la izquierda dice sabes que yo también voy a girar este para tomar dinero voy a tomar trece pesos del banco diez once doce trece pesos del banco el subsidio del gobierno muy bien y este se mueve un espacio ok jugador de la derecha ¿qué vas a hacer? bueno yo voy a voy a producir alimento nada más ¿qué significa esto? yo no quiero comprar uno puedo comprar de cero a unos generadores ok voy a comprar cero y voy a producir produzco tres alimentos entonces tomo mis tres alimentos aquí del del supply del lo que está disponible y este se gira pero si compra de cero a uno ¿qué pasa de especial? bueno este va a subir un espacio otra cosa importante que hay que recordar es que solamente se pueden tener siete fichas de generadores aquí hay cuatro aquí hay cuatro y aquí hay cuatro aunque esta tenga dos espacios es una sola ficha solamente puede haber siete fichas al comprar la octava una la van a descartar supongo que van a descartar la que menos le sirva pero bueno entonces este jugador ya hizo su acción este jugador dice ¿sabes qué? yo voy a comprar un generador no es más voy a generar energía simplemente porque puedo hacerlo no, no le conviene porque me nada más produce uno ok, voy a comprar un generador puedo comprar este que me da cuatro energías pero que cuesta nueve o este que me da cuatro energías pero cuesta cinco pues voy a comprar el barato con cinco un, dos, tres cuatro, cinco voy a comprar este de acá como se agota el de la izquierda el precio se va a cero este se recorre para acá y se agrega el que sigue sería ocho sigue el nueve y este lo agrego aquí en mi territorio como estoy comprando voy a producir energía ¿qué me conviene hacer? mover estas personas para acá producir energía produzco uno y cuatro son cinco muy bien produzco cinco energías cachín del lado derecho ¿qué vamos a hacer? muy bien yo aquí del lado derecho lo que voy a hacer es que voy a pagar un recurso que es lo que me queda descubierto de mis fichas me queda una descubierta para girarlas todas de nuevo y voy a tomar la acción del subsidio y voy a agarrar catorce pesos muy bien ¿qué jugo de la izquierda? ¿tú qué vas a hacer? primero voy a esperar a que agarre su dinero diez once doce trece catorce y yo sí voy a usar mi ficha mi ficha dice que puedo traer de uno a tres robots voy a traer los tres robots que necesito voy a poner uno aquí voy a poner uno acá voy a mover este para acá y voy a poner este allá y ahora voy a pagar la energía ¿cuánta energía pago? pago un, dos, tres, cuatro, cinco pago cinco energías esta habitación cuesta uno esta habitación cuesta uno y cada robot ocupa uno ahora estoy recordando que no pagué los dos pesos de esa habitación entonces cinco y regreso un dos tres muy bien ahorita ya fueron cinco turnos fue algo sencillo y explicando qué es lo que pasaba vamos a suponer que aquí acaba el juego recuerden el juego va a acabar cuando se muestra el que cuesta 15 última ronda o cuando alguien consiga 25 personas en su condominio también trabajando y todo 25 en su condominio ¿qué es lo que va a pasar en ese momento? bueno todas las acciones que tengan boca abajo se van a poner boca arriba y vamos vamos a tener una ronda extra ahorita voy a suponer que eso ya pasó y vamos a dar puntos ¿y cómo van a ser los puntos? muy bien primero vamos a ver la producción ¿qué produce? produce cinco energías y necesita un dos tres cuatro cinco energías para sobrevivir ¿qué significa esto? vamos a ver que el condominio tenga autonomía produce un dos tres cuatro cinco seis comidas y tenemos dos tres cuatro cinco seis siete ocho personas dos no van a comer entonces dos se van del lado derecho ¿qué tenemos? bueno tenemos tres comidas que podemos producir tres personas tenemos un dos tres robots y un cuarto tenemos tres robots y un cuarto eso son cuatro energías y producimos seis no pasa nada ahí los robots sobreviven el cuarto sobrevive todo sobrevive entonces esto ya pasamos la parte uno ahora sí la parte dos los puntos de victoria se gana cinco por cada persona que esté descansando aquí tenemos quince puntos y aquí tenemos cinco se gana un punto por cada sobrante de producción aquí tiene cinco energías y ocupa cinco energías no pasa nada tiene dos cuatro seis personas y produce seis comidas no pasa nada aquí no hay sobrante de producción pero de este lado hay cuatro energías que se requieren y produce seis hay dos de sobrante son dos puntos de victoria produce tres comidas hay tres personas cero ok son dos más cinco siete y aquí van quince sigue si los cuartos dan puntos de victoria bueno este cuarto no da este cuarto no da este cuarto no da hay cuartos que dan si si hay cuartos que dan como pueden ver aquí este da dos puntos de victoria pero a ese nadie lo compró que sigue si hay préstamos son menos tres puntos no hay préstamos si sobran acciones son tres puntos por cada acción que sobre no tiene no tiene no tiene no tiene no tiene y acá tenemos un dos tres cuatro cuatro por tres son doce puntos doce trece catorce y cinco van diecinueve contra quince y por último cada diez recursos dineros energías comidas y demás son un punto entonces aquí tenemos un punto cuatro cinco seis siete ocho nada más hay un punto de este lado y por acá tenemos un dos tres cuatro y cinco ahí está aquí son diez es un punto dos puntos tres puntos cuatro cinco seis siete ocho nueve diez cuatro puntos muy bien entonces son cuatro y doce dieciséis diecisiete dieciocho dieciocho y cinco veintitrés contra quince dieciséis puntos entonces el jugador de la derecha gana en este momento porque tiene mayor ventaja en puntos entonces tienes que ir buscando que tu condominio sea autónomo para el final del juego al principio no tanto pero ya por así decirlo al principio tú ya estás comenzando ganando ciertos puntos de victoria todos los jugadores pero el chiste es saber utilizar tus acciones para ir generando personas en tu condominio energía comida y poder sobrevivir y establecer la autonomía de tu condominio les recuerdo de uno a cuatro jugadores toma entre una y media dos horas y media de juego es un juego es un euro económico sin azar sin suerte donde vamos a estar tratando de tener gente descansando para generar puntos de victoria y ganar el juego les recuerdo amigos yo soy el slogan parte de postboard media donde todos tenemos algo diferente en la mesa recuerden suscribirse comentar compartir pero sobre todo jugar algo diferente nos vemos amigos hasta luego chau Gracias.